El que se va del Chacahua Se va pero no hay más El que se va del Chacahua Se va pero no hay más Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz A la igreja está tocando Su conjunto para su A la igreja está tocando Su conjunto para su La lleva a la mujer Y la lleva a la sierra A San Miguel está bajando el vino Margarita es muy buena La quiero de verdad Mientras me estoy queriendo La quiero mucho más Margarita es muy buena La quiero de verdad Mientras me estoy queriendo La quiero mucho más La lleva a pasear La lleva a pasear Al estado de Guacaca Me da la capital La lleva a pasear La lleva a pasear Al estado de Guacaca Me da la capital Y ya te lo de verdad A San Miguel Y ya te lo de verdad A San Miguel Cuando ya se marchó No me dijo ni adiós Cuando ya di la vuelta Llorando se quedó Cuando ya se marchó No me dijo ni adiós Cuando ya di la vuelta Llorando se quedó La lleva a pasear La lleva a pasear Al estado de Guacaca Me da la capital La lleva a pasear La lleva a pasear Al estado de Guacaca Me da la capital Cuando ya se marchó No me dijo nunca No me dijo Laمرando Y me dijo Al estado de Guacaca Huy 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 En el estado de Guacaca Dóna La guerra El estado de Guacaca Dóna 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 Mucho lloro por ti, te lloro de tristeza, desde que me descanses. Mucho lloro por ti, te extraño, desde que te marchas. Y te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero. Y te arrepentiste, si me vienes buscando, ya me vienes de ti. Kaoshi te loco, llora con mi caño, llora con mi Kaoshi, ni Kaika Kaoshi. ¡Gracias! 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 ¿Y quién es este tiempo primero? ¡Gracias! ¡Hola! ¡Váyanla! ¡Váyanla! ¡Sahoy! ¡Que vayan los radios! ¡Felicidades! ¡Váyanla! 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 ¡Fuera! 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 no no no